Estaba Papá Noel cargando juguetes en su trineo Estaba Papá Noel cargando juguetes en su trineo Para llevar alegría a niños y niñas del mundo entero Para llevar alegría a niños y niñas del mundo entero Sí, del mundo entero, sí, del mundo entero El mundo estaba revuelto y Papá Noel eso no sabía El mundo estaba revuelto y Papá Noel eso no sabía La riqueza y los recursos entre poquitos se repartían La riqueza y los recursos entre poquitos se repartían Anda Papá Noel a cumplir con tu tarea Entra por el andén o también por la chimenea Sí, por la chimenea Sí, por la chimenea De pronto llegó un país donde la sonrisa era un privilegio De pronto llegó un país donde la sonrisa era un privilegio De quienes eran los dueños de los candados y del silencio De quienes eran los dueños de los candados y del silencio Sí, y del silencio Sí, y del silencio El progreso se medía por la ganancia y por el consumo El progreso se medía por la ganancia y por el consumo Estaba contaminada la tierra, el aire con tanto humo Estaba contaminada la tierra, el aire con tanto humo Anda Papá Noel a cumplir con tu tarea Entra por el andén o también por la chimenea Sí, por la chimenea Sí, por la chimenea Los niños de ese país no querían juguetes ni caramelos Los niños de ese país no querían juguetes ni caramelos Querían solo justicia y que no se trunquen tantos anhelos Querían solo justicia y que no se trunquen tantos anhelos Anda Papá Noel a cumplir con tu tarea Anda Papá Noel a cumplir con tu tarea Anda Papá Noel a cumplir con tu tarea Ven, ven a dar alegría a todo el que lo desea Anda Papá Noel a cumplir con tu tarea Que los niños merecen todo, que se les escuche y se les crea Anda Papá Noel a cumplir con tu tarea Entra por el andén o también por la chimenea Sí, 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 por la chimenea